Estamos en el Parque de las Banderas, acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. Sí, lo he decidido en el Parque Mundotero, en el Parque de las Banderas de la Ciudad de Santander, esperando que el joven indigente se meta, pues, a bañarse acá. El Parque de las Banderas de la Ciudad de Santander, ahí se va, un tremendo chapuzón. Están el hombre de baña ahí. Otros elevan cometas. Sí, lo he decidido en el Parque Mundotero. Tremendo chapuzón en las huentes de la Ciudad de Cali. En este caso, en la huente del Parque de las Banderas, donde se inauguraron los sextos Juegos Panamericanos de Cali. Vamos a ver las palomitas. Entran, pues, ya prácticamente, ya llegando a agosto, el mes de las cobertas. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya cogió vuelo! ¡Ahí va, ahí va! Ya, pues, los vientos de agosto están llegando, y se eleva la cometa. Por lo tanto, aquí tenemos el nombre del muchacho ahí. Sí lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero. Ya la cometa va muy alta. Este sí lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!